Vecinos de la colonia revolución denunciaron ante este medio los malos olores que despide el canal que pasa por la avenida Homero, el cual ya tiene bastante tiempo con aguas negras. Asimismo indicaron que tras las recientes lluvias se casinó un deslave de una gran parte de este arroyo, por lo cual las personas tienen que bajar de la banqueta, esto en el cruce con la calle Homero y Belisario Domínguez, el cual representa un riesgo para las personas que transitan a diario por este lugar. Ante esto hacen un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, ya que los malos olores son insoportables después de mediodía. De igual manera informaron que una barda que delimita un centro deportivo que se encuentra en el lugar, también fue arrastrada por el agua. Informo. TV Diario.